¿Qué tal amigos, amigas? Se desmiente lo dicho con Oprah Winfrey en Netflix por parte del príncipe Harry de la duquesa de Sassés, Meghan Markle. Para nada, según un experto real, lo que dijo ni Kate Middleton, ni el Rey Carlos, ni Camila, no hubo nadie que dijera ningún tipo de comentario racista en contra de Meghan Markle. A mí me extrañaba y yo realmente no creo, o sea, en plan lo que se habló de, bueno, nacerá más morenito, más blanquito, me parece una chorrada. Eso es como si, yo qué sé, según da un padre o una madre que uno tiene los ojos azules y otro los ojos oscuros y dice, oye, se ataca con los ojos azules o más oscuritos o claro, con la piel pues igual, ¿no? O sea, tampoco es algo dañino, o sea, si es así, se va con segunda, sí, pero si es así, oye, pues el padre, la madre es morenita y él es blanquito. Oye, saldrá, saldrá, yo qué sé, pelirrojito, saldrá más blanquito, más morenito, yo tampoco lo veo tan grave, es decir, de hecho tengo amigos que son, eso, negro y blanca, podríamos llamarlo así, ¿no? De color y blanca y bueno, oye, saldrá más café con lecho, más en plan broma, pero no con malas intenciones, ¿no? No sé, la gente es que le saca punta a todo, ¿no? En fin, mi gente, vamos a ver qué es lo que habría dicho un experto real, pero desmienten, ni que Kate Middleton, ni que el Rey Carlos, ni William, ni Camila, dijera nada al respecto sobre el color de piel de Meghan Markle y sobre todo de forma despectiva. Así que mi gente, comenzamos. Y es que como decía, tenemos que recurrir a expertos reales para que nos confirmen o nos desmientan algunas de las informaciones que se han ido dando. Es verdad que está tardado en llegar, pero tarde o temprano tenían que comentar, al final son las personas que comentan allí el cotilleo, el salseo un poco de los Royals. Y según The Sun, digamos, el medio digital, que bueno, mejoras exclusivas suele tener con respecto a los Royals, a la familia real, pues bueno, vamos a ver lo que dicen, ¿no? Pero lo titulan muy injusto la afirmación de Oprah, de Meghan y Harry, fue horrible, he trabajado con miembros de la realeza durante años y no son racistas, dice un experto. Ojito, que ha trabajado con miembros de la realeza durante años. O sea, el titular ya para mí le da muchísimo peso. Y vamos a ver lo que dice este experto. Y es que el fotógrafo real, Arthur Edwards, hemos hablado en muchísimas ocasiones de él, de la MBE, le dijo a Matt Wickinson, en una entrevista, presentado en el nuevo programa Royal Exclusive de The Sun, de la gran entrevista de los ases con Oprah Winfrey, fue tan unilateral. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de archivo de ese documental de Netflix, en el cual Oprah hace su trabajo. O sea, ella la nombramos mucho, pero ella no tiene la culpa. Al final ella está haciendo su trabajo, su trabajo de hacer entrevistas, hacer preguntas, evidentemente, top, arduas, complicadas, para que cree contenido y para que todavía, a día de hoy, después de dos, tres, cuatro años, no sé cuántos años hace ya de eso, todavía, bueno, 2021, sí, tres años, todavía se sigue hablando de ella, ¿no? Durante la entrevista de marzo de 2021, el príncipe Harry y Meghan Markle hicieron una serie de acusaciones impactantes. La pareja provocó una disputa racial al alegar que un miembro anónimo de la pareja de la familia real habló sobre cuán oscura podría ser la piel, la de Archie, cuando nazca. Insisto, que esto es un comentario a lo mejor, ¿no? Uno que ha tenido amigos, ¿no? De los dos colores de piel. Bueno, ¿qué es? ¿Saldrá más activa ella? No sé, yo es que no lo veo tan grave. Otra cosa es lo que he dicho, que se haga con malas intenciones, ¿vale? O sea, si se comenta el color del pelo, porque la pareja, uno es distinto al otro, ¿no? Uno es moreno y otro es, yo que sé, súper rubio, ¿no? O como he puesto el ejemplo antes, ¿no? De los ojos, no hay problema. Ahora, si es por el color de piel, ya si hay problema, yo no sé, tampoco le veo tanto problema, ¿no? Se entiende que la familia real quedó profundamente molesta por las acusaciones hechas en los días posteriores a la transmisión de la entrevista en Gran Bretaña. El príncipe William se vio obligado a adoptar la posición sin precedentes de decir que la realeza no es en absoluto una familia racista. Habló durante una visita oficial a una escuela, durante que, después de que la reina emitiera una declaración cuidadosamente redactada, diciendo que estaba triste por la entrevista, pero que los recuerdos pueden variar. La primera versión holandesa de Omid Scobie, de su libro Endgame, que se publicó en 2023, sugirió que Kate Middleton y el Rey Carlos fueron los miembros de la realeza que hicieron comentarios sobre el color de piel de Archie, ¿vale? O sea, que es que, para colmo, se está manchando la imagen de dos personas cuando realmente, a lo mejor, o lo dijo una o incluso ninguna, ¿no? Y al final se está manchando la imagen de Kate y a lo mejor ha sido Carlos, o viceversa, o al revés, ¿no? Bueno, en declaraciones a Royal Exclusive, Arthur Edwards, dijo la primera gran entrevista que hicieron con Oprah Winfrey, pienso en verla ahora, y ya sabes, lo de Archie y el color de su piel, y yo sabía lo que sabían, estaría furioso. Sabía que la reina estaría furiosa, sabía que el príncipe de Gales, el príncipe Carlos, estaría furioso, bueno, el rey Carlos, no sé por qué poner príncipe, sería muy injusto, bueno, porque era príncipe en aquel momento, ¿no? Sería muy injusto porque una cosa que no son racistas, no lo son. He estado con el rey en toda África, en toda América del Sur, nunca lo había visto solo interactuando y disfrutando de la compañía de estas personas. Es decir, que uno puede fingir hasta cierto punto, pero cuando tú estás pasando años con una persona viajando a África y a Sudamérica, y realmente lo ves que interactúa y que no hay rechazo, eso se nota. Tú puedes fingir un rato, un día, una semana, un mes, lo que tú quieras, pero no puedes estar fingiendo durante años. Entonces, ya sabes, de ninguna manera él sería así. Es simplemente injusto decirlo, ¿vale? Os leo tal cual lo que ha querido decir. Pero ya sabes, ella lo expresó como lo hizo una actriz y Oprah respondió diciendo, wow, fue horrible. Harry le había dicho a Oprah que se sentía decepcionado por su familia y que apenas hablaba con su hermano describiendo su relación como espacial. Afirmó que su padre, el rey Carlos, dejó de atender su llamada después de Mexic y que la familia real lo cortó financieramente. También habló de su relación con William diciendo que lo amaba en pedazos, pero que él y el futuro rey estaban en caminos diferentes, en caminos opuestos, ¿no? Bueno, se dijo que William estaba muy molesto con la entrevista. Los comentarios de Arthur se producen después de que el ex guardaespaldas de la princesa Diana insistiera en que la familia real no es racista y dijera que nunca vio ni una pizca de ello en los 16 años que trabajó. Bueno, hablando en el programa Royal Exclusive de Sam, Ken Worfey dijo que estaba convencido de que no había racismo con The Firm a pesar de los rumores que circulaban en los últimos años, hombre, también os digo y os comento, ¿no? Es verdad que The Sun intentan ser muy pulcros con la monarquía y que, aunque esto fuera cierto, es verdad que a lo mejor tapan un poquillo, ¿vale? Porque al final saben que si quieren alguna exclusiva, si quieren tener alguna entrevista alguna vez, en alguna ocasión, entonces ellos intentan que su marca The Sun sea potente. Entonces entiendo también, ¿vale? Me gusta ponerme en las dos partes. Y yo no digo que no esté molesto Harry, que no lleve razón a lo mejor, que a lo mejor se hizo de mala, pero nos gustaría saber exactamente quién fue, ¿vale? Para que no haya especulaciones sobre a lo mejor la gente se piensa que Katie ha sido Carlos, o al revés, o a lo mejor ha sido William. Y segundo, ¿con qué intenciones? Nos gustaría saber, porque claro, si se ha hecho con una intención dañina, evidentemente está feo. Si se ha hecho en plan comentario normal, como el que os he puesto el ejemplo antes, hombre, tampoco hay que sacarle punta a todo, ¿no? Bueno, la primera versión holandosa de Omedia Scoob en su libro, en Game, sugirió que Katie y el Rey Carlos fueron los dos miembros que hicieron comentarios sobre el color de piel del primer hijo de la pareja, pero Ken, que trabajó junto a la realeza durante más de una década, dijo que esto tenía que estar mal. Le dijo a Dexan, trabajé con cada miembro de la familia real durante 16 años, nunca vi ni una pizca de racismo, la familia real no es racista. Es que claro, yo no os puedo comentar, a mí no me lo parece, no, realmente yo he visto que saludan a todo el mundo, sean de donde sean, ¿no? O sea, es que no tendría sentido políticamente, o sea, públicamente tienen que ser políticamente correctos. Pero oye, si lo dice una persona que ha estado 16 años trabajando con ellos, mano a mano, como entenderéis, pues bueno, yo sí le doy validez a este artículo. En mi opinión representan lo mejor, no digo que sean perfectos, pero en este tema en particular no lo son, ¿vale? O sea, creo que bastante claro, nadie es perfecto y seguramente en este tema pues no lo sean. Pero claro, al final, ¿con qué se queda la gente? La gente se queda al final siempre con lo mismo, ¿no? Con el titular, ¿no? Y ya tienen a lo mejor puesto un poco el sanbenito de que han sido así, ¿no? Al final, de que son racistas, tanto el Rey Carlos como Kate Middleton. Como no sabemos quién es, bueno, por los dos. Y hombre, eso tampoco hay, no le puedes decir racista a una persona que nunca lo ha demostrado, ni etiquetarla, ¿no? Yo es que creo que etiquetar a personas, un acto te puede parecer feo, y por supuesto se puede tachar, pero etiquetarla sin demostrarlo con prueba me parece feo. En fin, errores de la familia. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.